La Internet es una espacio donde nosotras las mujeres podemos opinar de política, de fútbol, de economía y de tecnología. Aprovecha el acceso a la información, aprende en línea, centra tus objetivos y realiza tu rendimiento en la web. Trabajar en tecnología es un arte, es una manera diferente de expresar creatividad. Creo que no existen motivos por los cuales las mujeres hoy en día no se involucran con la tecnología. Ya es hora de que se rompan estereotipos que limitan la percepción de las cualidades y habilidades de las mujeres. Internet y la conexión universal son la organización material de la idea de una sociedad igualitaria. Internet es un medio para todos y todas. Aprovechemos. Sería genial que más mujeres puedan empoderarse con la tecnología, sean referentes y líderes. Si bien hay muchísimas y cada vez más, todavía no alcanzamos el 50% de asistencia a los eventos. De cada 10 editores de Wikipedia, una mujer. La brecha digital de género es de 200 millones de mujeres menos que hombres que tienen acceso a Internet. En la Internet de hoy, cada vez más mujeres nos animamos a fundar startups. Según Crunchbase, en el 2009, el 9,5% de las startups tenían a una mujer como fundadora. Muy poco, ¿verdad? Pero en el 2014, este número casi se duplicó, llegando a un 18% de startups con mujeres fundadoras. ¿Te animas a hacer voz la próxima? ¿Qué más? Caquedad y apropiados en Internet. Descargar, usar, utilizar y después poner contenidos simbios. Aprovechemos este talento innato que tenemos las mujeres para comunicarnos, así como también la libertad que nos ganamos durante todos estos años, para hacer llegar nuestro mensaje a todas las mujeres del mundo, para que se sumen a esta era de la innovación, de la apertura y la solidaridad a través de Internet. ¡Gracias!